Toda mi vida viví aquí, 60 y pico de años que tengo, viví aquí en el Tano. ¿Y cómo es el tema del acceso? ¿O cómo era? Muy difícil para andar por la ruta, porque estaba muy feo. Ahora no, ahora ya se mejoró mucho, ahora ya se puede andar. Ahora ya se puede andar, ¿no? Sí, se puede andar. Estamos muy agradecidos de los que conducen, de los que lo hacen al trabajo, lo hacen hacer, ¿no? Por supuesto, yo no, sino la gente del gobierno, de todo, de realidad, todo. Estoy muy agradecido. Acá hemos visto hoy tres obras distintas. Los primeros, casi 3.500 metros, corresponden a una obra de pavimentación que se está haciendo con la empresa Magiora, que es una obra que va hasta la Escuela de la Cañada, con un ancho de 8 metros, y después se reduce a 6.70, que es el estándar normal de rutas de La Rioja, que viene hasta lo que se llama el badén del puente, del badén 2, que es donde vimos uno de los badénes de hormigón que estamos haciendo. Y también el río Malpaso, que es con la empresa Comerciano Carver, estamos ejecutando dos badénes de hormigón, que uno en el río Malpaso, que era un badén muy grande y muy complicado de cruzar, la gente no podía pasarlo, lo estamos haciendo totalmente nuevo, se abrió de manera tal de que el pelo de agua sea ínfimo y que se pueda circular. Recuperando la transitabilidad es lo que veníamos haciendo, hay una parte que va a quedar de ripio y la otra parte es la que queda asfaltada, que es la que tiene mayor densidad de gente. Vamos a continuar con todo esto, estábamos hablando con los vecinos del Tala, son gente que se tienen y se comunican con la ciudad capital, así que bueno, ya tienen esta transitabilidad. Tenían problemas sin duda, no los querían traer, como nos explicaba Don Díaz, ni los remises, ni los autos, ni nada. Así que bueno, estamos justo en una escuela, donde también ha sido una de las escuelitas que se reparó a principio de año, y bueno, viendo electrificación, iluminación, todo lo que corresponde a este departamento. Estas son obras con fondo provincial y una parte con fondo nacional, vial, en donde sin duda, bueno, obviamente vamos acomodando todo esto. Esto que estamos hablando de vialidad es cerca de 8 millones y medio más o menos, lo que es este tramo, estos 14 kilómetros y medio, y lo otro salió 5 millones de pesos aproximadamente.